El Palomo está cayendo en los cables, ¿no? El palomo está cayendo en los cables, ¿no? ¡Nunca había un cable! Ahí está el Del Austrano, donde quería ser ¡Escar! Pero hay una pregunta aquí, honestamente. Ustedes son mis socios. ¿El Palomo está cayendo en los cables, ahora, no? ¡No, hombre, no! El Dolado está loco. ¡Nunca fue cablero y nunca es cablero! ¡Nunca había un cable en la vida! ¡Ahí está, ahí está el Dorado que quería hacer cable. ¡Y longos pichones dorados se le tiran el cable y el palomo llega aquí y me tumba los pichones en el cable. que caiga como cae cualquier palomo, para los que dicen que cae, todos los palomos que roban se tiran, los ojos caen, hundidos y todos mueren, eso es historia, el invencible no existe. Eso es la ciencia, tú sabes. El palacio de policía con tres meses le formaban banditas en casa en largo allá y le soltaban la base y cayó. Lo trancaron un mes porque era un pichoncito, le dije tránquenlo y ese es el caballo aquí en este pueblo, no existe otro palomo. Tiene hasta aquí, va para el metro, donde quieren, todos los eventos están metidos, está pintadito ahora para que lo conozcan de verde. Tiene castura, tiene castura. Ve ahí, vea, 30 y pico, 26. 36. 36 de altura, pero eso está suelto desde por la mañana, 36 con nombre, con nombre y apellido y le molesta aquí a todo el mundo. Eso es un palomo, que es, olvídense de palomo, pero normal, lo tienen silvestre, eso está silvestre ahí, el policía lo tiene, mira, él come hoy y mañana no come. Pero al paso que va, ¿ustedes creen que lleguen a las dos mil capturas? No, salgo chico. No, bueno, yo te voy a decir algo, ese tema, ese tema yo no quería que tú me lo tocara. Yo no quería que tú me tocara ese tema. Yo tenía un pichón ahí que lo tuve que bajar ahora porque estaba acelerado. A las dos semanas de nacido y dos semanas y tres días, ya iba por las 26. Ahora no tuve que bajar porque ya tiene 86, tiene tres metros, tuve que bajar para que mueve. Porque los chavacos barrios me tenían sufocados, sufocados. Dos semanas y tres días tenía 36 capturas de cajón porque yo no tengo lazo. ¿Yo? Sí, chavajo. Pero era de tu línea, Frank, de tu línea. No, eso vienen los palomos metes. Dime, dime algo del cablero a serio. ¿Del cablero? Del cablero de la competencia. Ahí está, ahí está todavía. Sí. El único que lo conoce aquí en Carusiri es el de José, José Iberlaitico ahí. Sí. Ajá. ¿Está bueno el palomito o está en serio? No es el bueno, pero es el único que tenga. Es el único que me ha cogido. Le pregunté por el cablero. El palomito es de los cables. Está concedido con pelis rata, ¿no? Jejeje. En ese toque. Nada, oye. De rato sigue, rato sigue. No, no, no. Díselo, díselo. Díselo, díselo, díselo. Ahora cogió, ahora hacia hacia hacia, pregúntala. Pero se queda, se queda del cable. No, no, nos va a tirar hacia el cable. No, por una pata, por una pata. Una sola pata. Ahí salió una foto. Recuerden que una sola pata no es tirada. Que no sean las dos patas, no es tirada. Así que déjame. Si te cojo, yo le voy a cortar una para que no prenda con la foto. Una sola pata, ¿no? Una sola pata no es tirada. Claro que no. Ya, ya. Díselo en cámara que es el mejor que hay aquí en Carusiri. Díselo, que me va a pasar ahí de frente. Díselo. Ahora, Seymar. Ha salido varios colores. Creo que ahora sacaron a Tunga Vino. Que honesto se ve. No seas humilde, díselo que... O que por el Rato Perlirat. O que por el Rato Perlirat. O que por el Rato? ¿Algo por el Rato? ¿Algo por el Rato? Ahora dicen que es el Pertisiete... Yo tengo que venderle a Cunga Vino. No te tengo que venderle. Para dicen que es el Pertisiete, eh, cruzar con Correa. ¿Qué opinas de eso? Yo no lo voy a hacer. Yo no puedo ver el Pertisiete. O sea, ¿sabes lo que te dijeron? No sé ni cómo me la estaba a la sala. Yo sé, me dijeron que tenía puntero, pero no sé si era el palomar del producto. que no traje, no sé, no sé, es un tema que va a ir. No, pero el palomito si está en talla y si está cogiendo palomitas. Sí. Siempre, lo mismo que está haciendo siempre. Se ha metido 16 más de... Ahora lo vamos a bajar ya, porque empezó a la muda ya, tiene todos los caídos y lo va a bajar, la guía ya hay antes. Ahora lo bajamos dos meses, tres meses, y para el aire otra vez. Él siempre ha hablado con Gavilán, eso, el trato no se lo come a Gavilán. Eso es honesto, si no lo bajan, lo coge la valla, claro. Si no me lo quema, claro, si no lo bajan, la valla se lo mete. Ya está, ya está. Lo uno o lo otro, eso es más o menos como los peliratas Menchel. Tiene tres años, tiene tres años y pico, ahorita cae. ¿Telulos qué? Eso es más o menos como los peliratas Menchel, que hay que meterle fácil, fácil, dos o tres crías al mes. ¿Al mes? Sí, al mes. Normalmente ellos, una paloma se tardan a un mes y pico para criar y sacar y eso. Esto hay que meterle dos o tres crías al mes.